Bueno, parceros, como es costumbre, una colaboración más entre Fabián Duque y el parcero de Motolatino, Brian Galvis. El día de hoy les vamos a exponer esta mamacita XRE 190 de la Honda. Una moto que destaca demasiado en el segmento enduro y ha pegado muchísimo aquí en Colombia. ¿Qué más, Brian? ¿Bien o no? Bien, bien, papá. Brian, les pongamos esta mamacita, pues, muchas personas la han pedido y aquí estamos cumpliéndole. Claro, mijo, no vamos a darle, mejor dicho, vamos a darle duro todas las especificaciones técnicas y todo lo que nos trae esta espectacular máquina, muchachos. Los esperamos. Bueno, Fabián. Y el día de hoy traemos la XRE 190, la motocicleta que hacía falta por exponer aquí en el concesionario y también en el canal, ¿cierto? Brian, esto es una mamacita. Sabemos que esta moto es ensamblada en Brasil, ¿cierto? Sí, es la motocicleta ensamblada en el Brasil. Es una motocicleta de una calidad superior, muy buena en todos sus plásticos y en todos sus componentes, Fabián. Una excelente máquina. Empecemos, Brian. Claro que sí, bueno, como es habitual, siempre vamos a empezar por la farola principal, ¿cierto? La farola principal cuenta con un bombillo halógeno, bombillo convencional y direccionales en luz convencional, ¿cierto? Sabemos que fácilmente en nuestros talleres autorizados podemos instalar bombillería LED sin ningún problema, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal la iluminación? La iluminación de esta moto sabemos que de fábrica pues viene con luz halógena, pero pues como lo acabas de especificar, se le puede colocar la luz LED. Sin ningún problema. Que genera unas prestaciones excepcionales. Claro que sí. Adicional, en la parte delantera contamos con un freno ABS, un freno ABS que se detiene muy bien con un cáliper de doble pistón. El rim delantero es de 19 pulgadas, con unas llantas Pirelli, ¿no? Ya vienen con unas llantas Pirelli de unas muy buenas prestaciones. Sabemos que las llantas Pirelli, lo que es las Pirelli, las Metzeler Sahara, las Dublot son lo mejor para el terreno complicado. Son unas marcas muy buenas, lo cual trae un compuesto muy blando que se adhiere muy bien tanto al asfalto como al terreno complicado. ¿Qué tal con lo que viene dotado de esta espectacular máquina? Brian, esto es un plus que trae las motos Honda que siempre de fábrica viene con unas excelentes, excelentes llantas que generan unas prestaciones muy, muy buenas. No, Fabián, y más las importadas, ¿no? Las importadas, estas motocicletas importadas vienen de una calidad superior. Siempre vemos eso en este tipo de motocicletas, ¿no? Que nos están entregando un poquitico más cuando vienen ensambladas de otro lado. Claro que sí, este plus adicional de las motos importadas tenemos que resaltarlo siempre y aquí en la Quijere de 190 lo tenemos. Claro que sí. Bueno, ya pasando pues al tren delantero, contamos con una horquilla convencional, tiene aproximadamente unos 32 centímetros de diámetro de recorrido. La suspensión se comporta muy bien. Como dato curioso, ¿no? La misma suspensión de la XR 150, XR 190 y XR 190 es exactamente igual. Eso, digamos, ¿en qué nos beneficia? A la hora de pronto una caída o algo, necesitamos una barra, podemos conseguir fácilmente la de la 150 y le va a calzar perfectamente a esa motocicleta. ¿Qué tal? Eso es algo muy bueno, Braia, porque como lo acabaste de decir, pues se mueve mucho en el mercado y sabemos que si en algún momento llegamos a necesitar, la vamos a conseguir muy fácilmente. Claro que sí. Bueno, ya dijimos que pues se tenía ABS, el chasis es de cuna semidoble, un muy buen chasis. Ya pasando a su motorización, este motor nos está entregando unos 17 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto y nos está entregando en newton metro unos 16 newton metro de torque. Contamos, la motocicleta ya cuenta con encendido eléctrico, ya carece de gran. Un encendido eléctrico que está más que necesario, o sea, más, funciona muy bien. La motocicleta cuenta con acelerador de doble guaya, lo que es habitual en estas motocicletas de inyección electrónica. Como es habitual también, recordemos, 9 sensores por toda la motocicleta, inyección electrónica patentada por Honda PGM-FI. ¿Qué tal esta tecnología que trae esta máquina? Esta tecnología es muy buena, Braia, sabemos que esta moto importada siempre viene con ese plus adicional y nada, aquí lo estamos exponiendo. Claro que sí. Adicional, esta motocicleta también cuenta con un tablero full digital, lo cual nos marca lo que es las revoluciones, el odómetro, trae lo que es el indicador de luz alta, luz baja, el indicador de ABS, es un tablero muy completo. Digamos que esta motocicleta, bueno, me va a salir un poquito del tema, esa motocicleta va al segmento de una persona que busca una motocicleta para la aventura, ¿no? Para el viaje largo, que le gusta viajar, que le gusta también ir a trochar, pasar por cualquier tipo de terreno. Yo pienso que para ese tipo de personas va a dirigir esta motocicleta. ¿Qué opinas vos, Fabián? Claro que sí, Brian, y el porte de la moto lo dice, es una moto muy, muy aventurera, muy viajera, que tiene esas prestaciones y no le falla absolutamente nada en este terreno. A mí me parece que la persona que está empezando a buscar una motocicleta de tipo aventura, esta sería una motocicleta muy buena, que sabemos que no te va a fallar porque los motores de onda son muy confiables. Y sabemos que es una motocicleta con unas excelentes prestaciones y pues que en sí en sí la motocicleta sale en muy buenas condiciones, muy perfecta pues a la hora de ensamble de motor y demás. Y en apartado estético vemos que esta moto es hermosa, Brian. Sí. La verdad es una moto muy, muy, muy linda. Claro que sí. Bueno, ya continuando con su motor, un motor de 5 velocidades, OHC, refrigerado por aire, la motocicleta cuenta con la normativa Euro 3, contamina muy poco y consume muy poco combustible. Tengo datos reales de clientes que se han llevado esta motocicleta y me han dicho que les ha entregado unos 190 kilómetros por galón. O sea, realmente es muchísimos kilómetros por galón de lo que nos hace. Estamos hablando de una capacidad total de 3.8 galones de combustible, alrededor de unos 700 kilómetros con tanque lleno. Es una motocicleta bastante económica y la confianza que nos da ese motor es excepcional. ¿Qué tal, Fabián, ese consumo? Excelente, Brian, excelente. Pues para una moto aventurera sabemos que el desempeño de combustible es algo muy, muy bueno. También la autonomía y nada que nos beneficie en el bolsillo, Brian. Claro que sí. Adicional, la motocicleta acompaña el tema de lo que es la aventura como tal, el viaje como tal, su cojín. Es un cojín muy blando, muy cómodo. Es una motocicleta muy bacana. Voy a montarme a ver cómo llego en la XR 190. Pues mira que llego en puntas, un poco en puntas. Es un poco más baja que la XR 150 y 190. Son más bajitas, más tiradas hacia el piso, pero es dado a ese confort que nos debe entregar la motocicleta, ¿cierto? Una motocicleta muy buena pues para personas de estatura promedio aquí en Colombia. Claro, recuerden que yo mido 1.73, pues ya ustedes saquen sus conclusiones cómo le ha de quedar la motocicleta. Ya en la parte trasera contamos pues con un ring. Este ring es de 17 pulgadas. La motocicleta viene botada con un freno de disco en la parte trasera firmado por la marca Nisi de un solo pistón. Es un muy buen sistema de frenado. Es una muy buena máquina. La motocicleta pues toda cuenta con iluminación halógena, pero sabemos que las iluminaciones de onda tienen una muy buena proyección de luz. Esta motocicleta, el precio Fabián, algo muy importante que siempre me olvida, ¿cierto? Bueno, a hoy marzo del 2022 tiene un precio de 14 millones 400 sin gastos de matrícula. Con gastos de matrícula viene quedando en algo de 15 millones 200. ¿Qué tal el precio Fabián? Es el precio promedio que hay en el mercado, Brian, y pues con las prestaciones que tiene esta moto la verdad los vale. Brian, una preguntita, ¿cuál es el peso de esta moto? El peso de la motocicleta, estamos hablando de alrededor de unos 135 kilogramos. Sabemos que pues es la misma, o sea, esta está anclada en la misma base de la XR 190, pero esta ya cuenta con unas llantas más anchas, los carenados y todo, suman unos 5 kilos. Igual cuida muy bien el peso de la moto, ¿no? Y se siente muy liviana. Brian, ¿y esta moto en qué colores viene? Colores, bueno, de momento contamos con esta, que es un color rojo, y contamos con un color azul también. Bien, colorcito azul, ambos en unos colores mentalizados muy bonitos. Brian, ¿qué tal es esta moto para conseguirle repuestos? Bueno, sabemos que la motocicleta, como hablamos anteriormente, la XR 150 cuenta con ya un amplio stop de repuestos que se consiguen fácilmente. La XR 190, digamos que en temas de carenados y plásticos, sí es un poco complicado porque es una motocicleta importada, ¿cierto? Pero en cuanto a temas de suspensión, motorización, pastillas, kit de arrastre, todo lo de uso convencional, se consigue fácilmente. Fácil, fácilmente. Lo de desgaste se consigue fácilmente. Y en el tema de postventa, ¿qué tal le va a esta moto? Bueno, la motocicleta gusta demasiado, ¿no? Y si gusta demasiado es porque a la hora de usted ir a venderla más adelante, fácilmente puede salir de ella. Y sabemos que los precios de Honda en el mercado de segunda no se deprecian tanto como el de otras marcas, ¿no? Tú que tienes datos exactos de las ventas que hay sobre esta moto, ¿qué tal le dio esta moto en ventas aquí en Colombia? Claro que sí, mira, yo te voy a decir la verdad. La XR 190, éxito total en ventas. La gran mayoría de departamentos aquí en Colombia, de ciudades aquí en Colombia, está completamente agotada, muchachos. ¿Por qué se da esto? Porque cliente que llega, cliente que se la lleva. Es una motocicleta que gusta demasiado. Las pocas unidades que hay en Colombia, créanme que ya toca mirar en el mercado de segunda. Porque nuevas no las van a conseguir, ¿cierto? En algunas partes se conseguirá nueva, en otras realmente no. Listo, Brian, sin decir más de esta moto, ya quedó aclarada muchas dudas. Dijimos la ficha técnica, prestaciones de esta moto. Con la despedida, Brian, vamos con la despedida. Claro que sí, hombre, Fabián, sabemos que es una excelente máquina que vamos a estar prestos para servirle aquí en Honda, como es habitual, las colaboraciones en el canal de Fabián Duque, aquí con Motolatino. Vamos a aclarar todas las dudas que se le presenten. Vamos a estar muy atentos a la cara de comentarios, Fabián. Listo, papá. Igual sabemos que esta moto es hermosa, la verdad. Y está en tres mil opciones para comprar motos. ¿Sabes qué? Voy a subir un poquito de cilindraje. Y esta está en mis opciones, por eso la grabamos con tanto amor. Claro que sí. Bueno, muchachos, ya saben, revienten ese botón de likes porque sé que les están gustando mucho los videos. Y, hombre, también a suscribirse en el canal de los dos. Sabemos que estos videos los hacemos para ustedes, para llevarles el mejor contenido. Con las bendiciones. A ver, se cuidan.